¡Suscríbete al canal! Pero, ¿te has quitado todo? Ponte los jascos, por lo menos. Pero sí, dale. ¿Sabes el ruido que hace un Fórmula 1 ese? ¿Los dos? Es el tío más rebelde que me ha echado la cara en la vida, ¿no? Y a él le da igual todo. Imagínate en el colegio, boludo. Me querían hacer el celeste. Es buena elección. De manera y gafas tampoco. Vale, vale, claro. Venga, vamos. Dale, dale. Dos, tres. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! A ver, no solo no se ha puesto los cascos ni las gafas, o sea, el tubo ha habido un momento que lo ha tirado a tomar por culo y ha puesto los dedos para el rollo. Yo así no puedo trabajar, ¿de verdad te lo digo? Vamos a ver la repetición de lo que ha hecho Frank. No salía, boludo. Ahí salió. No sé por qué, lo quería parar con los dedos. Hay un momento que ya ha quitado el tubo y dije, venga, ponlo con los dos dedos. No salía nada, mirá. Pero no lo rompía. Estaba roto, porque había que bajarlo un poquillo más. Claro, es que lo has hecho... Me explícate como el culo, boludo. A ver cómo quedó la superlenta. Vamos a ver la superlenta, la superlenta. Vamos a verla. Bien, bien, ahí sí, ahí sí, por ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Ahora la... Ahí llega, ahí llega. A vos, a vos en especial. Te van a mandar una cartita, un mail, uno de los ambientalistas, de la cantidad de papel y la caca que tiran. No, pero este papel lo reciclamos ahora mismo. Según acaba el programa, reciclamos todo. Lo llevamos a la carta de baño. A vos, a vos, a vos, a vos. A vos, a vos. A vos. Gracias.